Si perdiste la esperanza de un amor y en tu jardín ya no existe esa flor que tú mirabas al despertar todos los días para sonreír si se agotaron las ideas para tú fingir y aunque no lo creas se te nota fácilmente ese rincón a dónde vas Dime, dime, dime si aquel pasado es el futuro en el que esperas para así poder morir Dime, dime, dime cómo has estado Ven a los brazos que te esperan para así verte vivir aquellos brazos que por siempre te sostendrán para llenarte con su amor y suplir tu necesidad Hablale, cuéntale cómo estás y la tormenta de tu vida te aseguro él la cambiará Pero dile que sí Dime, dime, dime si aquel pasado Es el futuro en el que esperas para así poder morir Dime, 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 dime cuánto has llorado Ven a los brazos que te esperan para así verte vivir Aquellos brazos que por siempre te sostendrán para llenarte con su amor y suplir tu necesidad Hablale, cuéntale cómo estás y la tormenta de tu vida te aseguro él la cambiará Pero dile que sí Pero dile que sí Tienes problemas ... ... ... ... Gracias.